Se entregaron los números de los tarjetones a los candidatos, en nuestra emisión les contaremos detalles. Fiber Hoyos, como se tenía pronosticado, fue a parar a las soldas de Gorky, estrategia de la U. Departamento del Huila ascendió en categoría, les contaremos cuáles son los beneficios de esta decisión. Habitantes del barrio Calamaría argumentan que una constructora está acabando con sus vías. TBS está en tu barrio. Y en deporte, les contaremos la historia de Marlon, el niño seguidor del Atlético Huila que cumplió el sueño de conocer a sus hijos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias. Esto es TBS, informándoles como siempre. Con la presencia de los delegados de todos los partidos que se inscribieron para las elecciones del mes de octubre, se realizó el sorteo del tarjetón para gobernación y asamblea. Estos fueron algunos de los resultados. Tras realizar el respectivo sorteo, el orden en el tarjetón lo entregó uno de los delegados de la registraduría. En este caso, Enrique Rafael Ortega. Y el orden es el siguiente para la gobernación. El puesto número uno, Partido Unión Patriótica, UP. El dos, Centro Democrático. El tres, Coalición Cambio Radical y ACI. El cuatro, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO. El quinto, Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U. El sexto, Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz. Y el séptimo, Partido Conservador Colombiano, en alianza con el Partido Liberal Colombiano. Para la asamblea, la posición del tarjetón es el siguiente. En el primer parte, Partido Polo Democrático Alternativo. Segundo, Centro Democrático. Tercero, Cambio Radical. Cuarto, Movimiento Mira. Quinto, Partido Colombiano, Observador Colombiano. Sexto, Partido Social de la Unidad Nacional, Partido de la U. Séptimo, Partido Opción Ciudadana. Octavo, Partido de Alianza Verde. Y noveno, Partido Liberal Colombiano. Asimismo, otro de los delegados para el Vila, César Augusto Bocanegra, indicó que ahora las modificaciones solo obedecerán a un fallo de tipo judicial que afecte al candidato o la muerte de uno de los inscritos. Les esperamos, hoy enviamos a Bogotá, a oficinas centrales de la Registradora Nacional, la acta, de cómo quedaron las posiciones y esperamos que en veinte, un mes, tener ya el modelo de la tarjeta electoral. El único de los candidatos a la gobernación que se hizo presente fue Rigoberto Ciceri, del Centro Democrático, a quien le corresponde el número dos en el tarjetón. A un muy buen número y aspiramos a que los huilenses se lo graben para que el veinticinco de mayo lo tengan muy en cuenta y depositen su voto y su confianza en Rigoberto Ciceri a la gobernación en representación del Centro Democrático. De esta manera, con el sorteo del tarjetón, continúa el proceso electoral para las elecciones del próximo veinticinco de octubre. Y como se tenía pronosticado el candidato por el partido de la U a la alcaldía de Neiva, Pai Beroyo se unió a la campaña de nada más y nada menos que Gorky Muñoz. Versiones en el sentido que las directivas de la U a nivel nacional estarían pactando acuerdos sin tenerlos en cuenta, obligaron a tomar una pronta determinación a integrantes del partido de la U en la ciudad de Neiva. No, siempre quise mirar todos los candidatos, los tres candidatos que quedaban era mirar cuál era de alguna manera la persona que más interpretara la unimos sentimientos nuestros de nuestra campaña, que le apostaran a defender y a trabajar por la gente. Creo que eso finalmente conllevó a que estemos hoy precisamente haciendo esta alianza con Gorky Muñoz, pero además a ello creo que la decisión acelerada que toma el partido de la U desde el nivel nacional, de darle apoyo a un candidato sin consultarnos a nosotros, también nos obliga a tomar una decisión. Para Gorky Muñoz esa es una gran alianza en el propósito de ser elegido como alcalde de Neiva el próximo veinticinco de octubre. De modo que hemos encontrado en la campaña de Fiverr, a través de sus directivos, en esa campaña a través de los honorables concejales de la U, Roberto Escobar, Javier Silva, Ovidio Cerrato, candidatos al consejo como Luz Dálida, como Marieta, como Lisímaco, como otros que nos están acompañando y que como candidatos ediles, ediles de la U, hemos encontrado el complemento ideal para llegar a la victoria. Uno de los líderes de la iniciativa, el concejal Roberto Escobar, indicó que se tomó la decisión porque no tenían candidato a la alcaldía y consideran que Gorky Muñoz es la mejor opción. Tengo conocimiento, no han tomado ningún tipo de decisión, decisión que tomamos nosotros porque a fecha ni siquiera el directorio municipal ni departamental ni nuestros representantes, en este caso la doctora Ana María, quien ostenta la credencial de representante de la Cámara y miembro del directorio departamental, pues ha hecho un llamado y yo considero que ya era hora de empezar a trabajar porque el tiempo apremia. Bueno, así con esa alianza queda claro que mientras Gorky Muñoz fortalece su campaña a la alcaldía, el partido de la U. El Consejo de Estado nuló la credencial de la congresista huilense Ana María Rincón. La decisión fue adoptada por la sección quinta al considerar que estaba inhabilitada. Los magistrados, entre ellos tres conjueces, estimaron que la señora Ana María Rincón, dentro de los seis meses anteriores a su elección, ejerció como gerente regional del Banco Finandina y desplegó actividades que se materializan en gestión de negocios con el municipio de Baraya y con Aguas del Huila, lo que le generó la inhabilidad. Para el Consejo de Estado, estas actividades que fueron realizadas por la doctora Rincón Herrera en su calidad de gerente bancaria, le permitieron potenciar su prestigio para su candidatura, lo cual se haya prohibido por el artículo 180 de la Constitución Política. En su reemplazo entrará Héctor Javier Osorio Botello, quien fue ya congresista y es alcalde de la ciudad de Neiva. Cuando regresemos, diputados buscan revalidar sus curules a la Asamblea, les contaremos quién. Departamento del Huila asciende en categoría, les contaremos las ventajas. Habitantes del barrio Rodrigo Lara dicen que no tienen polideportivos. Y en deporte, les contaremos la historia de Marlon, el niño seguidor del Atlético Huila que cumplió el sueño de conocer a sus ídolos. Comerciales y volvemos en un instante. Gran debate de los candidatos a la gobernación del Huila, TV Sur, Diario del Huila y Caracol Radio, unidos por la democracia de nuestra región. Este miércoles 5 de agosto a las 10 de la mañana en el auditorio de la Universidad Coruila y en directo para Neiva, Garzón, Pitalito, La Argentina, Acevedo, Campo Alegre y el municipio de Gigante. TV Sur, televisión de calidad para todos. El Huila le cierra las puertas al contrabando. Amigo huilense, entre todos, se remole las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Esté atento a las siguientes recomendaciones. Ausencia de brillo en el licor. Textos borrosos e incompletos en las etiquetas. Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa. Relieves imperfectos o partículas en el líquido. Denunciar para. Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental. Existen los bancos y alcancías para ahorrar dinero. Sistemas sanitarios y lavamanos ahorradores de agua. Y hemos inventado y diseñado miles de cosas para facilitar nuestras vidas. Sin embargo, aún no hemos podido crear conciencia. El agua es nuestro recurso natural más importante. Cuidémoslo. EPN. Hacemos parte de ti. Llegamos a más y más barrios de Neiva con televisión de calidad. Disfrute de 100 canales. Con todos los deportes. El cine. La cultura. Información y entretenimiento. Para todas las familias neivanas. Con la tarifa más económica de la ciudad. Sin cláusula de permanencia. Sin costo de afiliación. Somos TV Sur. Televisión de calidad. Llámenos hoy al 871-6791 o al 871-6796 y le instalamos su servicio mañana. Cuéntele a sus amigos. TV Sur. De alma auténticamente huilense. Hola gente linda y hermosa de Neiva y todos sus alrededores. Yo soy Faber Bedoya, asesor de imágenes. Nos encontramos ubicados en el Centro Comercial Zaragoza, en el barrio Ipanema, en Local 1. Y la invitación es para que ustedes vengan y nos visiten a hacerse el cambio de imagen que necesitan. Somos especialistas en peinados, maquillajes, tinturas, corte para dama, corte para caballero y también para niños. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Recuerden que su belleza está en nuestras manos. Hola, bienvenidos. Saludos, saludo cordial. Llega la información deportiva a TBS Noticias. Desde el pasado lunes y hasta el 26 de agosto se estarán viviendo las finales de los Juegos Intercolegiados. Súperate en su fase departamental. Los deportes de conjunto serán protagonistas en las justas deportivas escolares más importantes del país. La fase departamental contará inicialmente con fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, voleibol y baloncesto. Para apuntarnos ya a lo que es la final departamental que va a ser a finales del mes de julio y a principios de agosto para tener el campeón de deportes de conjunto a mediados de agosto y poder estar listos para ir al zonal regional. La final en deportes individuales será a mediados del presente mes. Fabián Mosquera, deportista de natación que estará en Juegos Paranacionales 2015, avanza con su etapa de preparación. Con la ilusión de conseguir estar en el podio de Juegos Paranacionales, Fabián Mosquera junto con su entrenadora trabajan fuerte pensando en su único objetivo. La preparación con mucha disciplina. Fabián es un muchacho disciplinado que trabaja y que además siempre por su deporte lo ha dado todo desde hace muchos años. Y pienso que en cuanto a su preparación estamos conectados. La posibilidad de medalla para el Huila con Fabián en un alto porcentaje se puede dar. Por eso su entrenadora confía y se asegura en una presea. Pienso que sí, si no pasa nada porque pues tú sabes que cualquier cosa puede pasar pero en lo posible pienso que en tiempos y en ganas estamos bien situados. Para subirnos al podio. Claro, para subirnos al podio y mejorar. Marlon Steven Bermeo, un pequeño hincha del cuadro atlético Huila, pudo cumplir el sueño y conoció a sus jugadores. Nacido en el municipio de Campo Alegre y con la ilusión de poder conocer a los jugadores de su equipo del alma, Marlon acudió a una de las prácticas del conjunto huilense. Alegría, mucha alegría. Y más de ver a Johnny Da Silva, que es el que yo quería ver. Y muy agradecido primero con Dios que me dio de venir acá. Para Marlon, quien sueña con ser arquero profesional, su mayor satisfacción fue poder estrechar la mano del guardameta uruguayo Johnny Da Silva. No señor, nunca. ¿Saludó o pudo saludar a Johnny Da Silva? Sí señor. ¿Y qué le dijo el jugador? No, me dijo que nada, no me dijo. Nomás nos saludamos. No, que es el mejor. Que así le hagan goles sigue siendo el mejor. ¿Y por qué lo admira tanto? Lo admiro porque yo también quiero ser portero. ¿A usted le gustaría ser arquero profesional? Sí señor. ¿Y entrenan en algún equipo? ¿Está haciendo escuela? No, no señor, en este momento no. ¿Pero le gustaría? Sí señor. ¿Y en definitiva contento por haber visto a los jugadores del jugador Atlético Huila? Sí señor. ¿Y qué mensaje le da a los jugadores? No, nada. Que sigan así. Sigan haciendo así lo mejor. Que nunca le fallen a nuestro Atlético Huila. ¿Y sigue los partidos de Atlético Huila? Sí señor. A veces lloro cuando pierde. Marlon, un hincha de corazón auriverde. Este miércoles arranca la quinta fecha de la Liga Águila del fútbol profesional colombiano. El duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto, usted lo podrá ver aquí a través de Wynn Sports, canal 21 de TV Sur. El colíder del campeonato Atlético Nacional tendrá la visita del Deportivo Pasto, partido que enmarca la quinta jornada de la Liga Águila. Tanto Verdo Lagas como Pastuzos vienen de victorias importantes. Miércoles 7.45 de la noche, Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Transmite Wynn Sports, canal 21 de TV Sur. Para que usted pueda disfrutar de toda la programación de Wynn Sports, canal 21 de TV Sur, debe estar al día en su pago de la factura en el mes de agosto. Es todo en Deportes, gracias por su atención y recuerde que la mejor información deportiva se ve aquí en TBS Noticias, canal 4 de TV Sur. El Wynn Ale cierra las puertas al contrabando. Amigo Wynnense, entre todos, se remole las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Esté atento a las siguientes recomendaciones. Ausencia de brillo en el licor. Textos borrosos e incompletos en las etiquetas. Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa. Relieves imperfectos o partículas en el líquido. Denunciar paga. Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental. Llegamos a más y más barrios de Neiva con televisión de calidad. Disfrute de 100 canales, con todos los deportes, el cine, la cultura, información y entretenimiento para todas las familias neivanas. Con la tarifa más económica de la ciudad. Sin cláusula de permanencia. Sin costo de afiliación. Somos TV Sur. Televisión de calidad. Llámenos hoy al 871-6791 o al 871-6796 y le instalamos su servicio mañana. Cuéntele a sus amigos. TV Sur. De alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. ECOGRAFÍA. ECOGRAFÍA. MAMOGRAFÍA. DOPLER VASCULAR. DOPLER FETOPLACENTARIO. Y ECOGRAFÍA DE DETALLE. Rayos X del Huila. SAS. Hola gente linda y hermosa de Neiva y todos sus alrededores. Yo soy Faber Bedoya, asesor de imágenes. Nos encontramos ubicados en el Centro Comercial Zaragoza, en el barrio Ipanema, en Local 1. Y la invitación es para que ustedes vengan y nos visiten a hacerse el cambio de imagen que necesitan. Somos especialistas en peinados, maquillajes, tinturas, corte para dama, corte para caballero y también para niños. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Recuerden que su belleza está en nuestras manos. ¿Sin trabajo? ¿Y la salud de tu familia es tu principal preocupación? Ven a Confamiliar. Fondo de solidaridad y fomento al empleo y protección al cesante Fosfec. Confamiliar. Más felicidad. Cerca de ocho hectáreas terminaron calcinadas por las llamas que dejó un incendio forestal ubicado en un sector de la carretera que conduce hacia el corregimiento del Caguán, zona rural de Neiva. Aunque no se sabe las verdaderas causas que llevaron a ocasionar el incidente, las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. La emergencia causó pánico desde el mediodía frente al colegio Padre Arturo ubicado en inmediaciones a Bosque de San Luis. Hecho que llevó a que las unidades de emergencia a bordo de dos máquinas de bomberos fuera alertada por la ciudadanía para que se encargara del caso que dejó graves afectaciones sobre la zona verde. Gracias por continuar con nosotros. Como lo había anunciado hace unos días en TVS Noticias el secretario de Hacienda Departamental del Huila, el departamento recibió el visto bueno del Ministerio de Hacienda para su recategorización. Pasará de tercera a segunda categoría. El concepto ha sido emitido por el Ministerio de Hacienda y obedece al buen comportamiento económico del Huila, que logró pasar del puesto 16 al décimo en ingresos de libre destino. Se ha tomado la decisión de que de acuerdo al concepto emitido por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a los ingresos y a los gastos que presenta en el ejercicio el gobierno, pues el presupuesto que se está elaborando ya desde hace algunos meses y que viene en su etapa, en su recta final para ser presentado en las próximas ordinarias de la asamblea, pues se pasaría de la categoría 3, se presentaría de la categoría 3 del departamento a la categoría 2, lo cual trae unas implicaciones importantes en lo que tiene que ver con los ingresos que transfiere el gobierno nacional para salud, educación y otros proyectos y otro tipo de ingresos que también son de transferencia. El funcionario indicó que la determinación responde al equilibrio que presentan los recursos de acuerdo a los indicadores de ley 617. Por eso el Ministerio de Hacienda, a través de un concepto que le emite a la Secretaría, donde nosotros le pedimos a ellos que pronunciaran la DAF, nos ha contestado y nos ha dicho que de acuerdo a las cifras y el ejercicio entre el ingreso y el gasto que mide el indicador de 617, pues el departamento del Huila para la vigencia 2016 debe presentar el presupuesto en categoría 2. Que el trámite del documento de presupuesto del Huila que hará tránsito en la asamblea en el próximo periodo del mes de octubre, se hará con indicadores de departamento categoría 2. Al tiempo que se cumple con el trabajo de debates de asamblea, varios de los diputados trabajan en la revalidación de su curul. Ese es el caso de Luz Helena Gutiérrez, del partido de la U, quien trabaja por la equidad de género. Es el caso de la diputada Luz Helena Gutiérrez, del partido de la U, quien trabaja en la Duma en temas sociales como educación, discapacidad y equidad de género. Bueno, yo creo que cerramos estas sesiones de la asamblea de manera muy positiva. Yo en lo personal he estado presente en todas y cada una de las sesiones, cumpliendo con el mandato que me dio el pueblo huilense. Hemos aprobado todos los proyectos que ha presentado el gobierno departamental, proyectos de adición importantes. Estamos combinándolo con la actividad política, sin dejar de lado nuestra actividad como diputados. Yo en lo personal estoy adelantando en este momento nuevamente mi campaña para revalidar la credencial, para con la ayuda de Dios y del pueblo huilense poder llegar nuevamente a la asamblea del departamento de Luz Helena. Ahora la diputada se propone seguir trabajando en temas neurálgicos para el departamento, pero en un nuevo periodo constitucional. Bueno, yo realmente me he identificado por ser la diputada más cumplida, la diputada que he estado permanentemente en las sesiones desde su inicio hasta el final. Quiero seguir cumpliendo con mi deber, seguir adelantando importantes debates de control político, que es una de nuestras obligaciones principales. Lo he hecho en la asamblea del departamento de Luz Helena y seguir trabajando, sobre todo por lo que me ha identificado la gente, que son los temas sociales. La exsecretaria de Educación del departamento tiene dentro de sus propósitos la educación con pertinencia y calidad como una de las banderas de su campaña. Preocupadas se encuentran las autoridades de tránsito por el alto índice de infracciones de los conductores en tan solo este fin de semana. Más de 379 comparendos fueron impuestos durante estos días. El balance de movilidad durante el fin de semana arrojó que fueron impuestos más de 379 comparendos, inmovilizados 173 automotores. Tenemos que destacar eso como positivo, la alta operatividad que tuvimos, pero lastimosamente lo que siempre destacamos de manera negativa es el número tan importante de comparendos, de inmovilizaciones, ya que esto nos permite traducir que algunos ciudadanos no están teniendo el comportamiento adecuado en las vías de Neiva y pues nos permite a nosotros tener una alerta y una preocupación importante. Se inmovilizaron 23 carros y 150 motocicletas. Una de las motocicletas inmovilizadas fue porque su motociclista se presentó con grado 3 de alcoholemia. Es una situación que preocupa y avanza de manera notoria en la capital. Nosotros tenemos que seguir desplegando una operatividad, pero es una preocupación en cuanto a accidentes de tránsito. Tuvimos un reporte de 44 accidentes de tránsito con heridos, también una cifra un poco alta, pero pues lo importante dentro de lo negativo es que no tenemos un herido de gravedad dentro de los que se presentaron en el fin de semana, 23, 12 accidentes de tránsito, 18, perdón, accidentes de tránsito con los cuales se comprometen solo daños materiales. Entonces ese es el balance que tenemos del fin de semana. El resultado de este balance de movilidad arrojó un aspecto negativo en temas de comparendos, impuestos y otro el tema de alta operatividad que se está desplegando en toda la ciudad. Se avisa a la comunidad que aún tienen automotores en los patios que el plazo para que aprovechen el descuento del 10% va solo hasta el 5 de agosto. Pueden hacer unos acuerdos de pago con solo el 10% de la obligación y pueden realizar cualquier trámite ante el organismo de tránsito, ya sea renovación de licencia de conducción, ya sea trámite de cualquier anterrún como traspaso de algún vehículo, entonces la oportunidad y la concesión y digamos que el beneficio es para ellos, que aprovechen de esta oportunidad, está vigente hasta el día de mañana y pues esperamos que se acerquen a la Secretaría de Movilidad, que puedan retirar también sus vehículos de los patios. Los habitantes del barrio Rodrigo Lara Comuna 1 manifiestan que no cuentan con un escenario deportivo debido a las obras que se están desarrollando en la localidad. Piden a la administración local que les solucione esta problemática. Los habitantes del barrio Rodrigo Lara manifiestan su voz de protesta por los continuos trabajos que se desarrollan en la comunidad. Debido a esto no cuentan con un escenario deportivo. Teníamos una cancha de minifútbol aquí, donde se hicieron muchos campeonatos buenos, que venía bastante gente aquí de otras partes de la ciudad aquí y a mirar y a competir, pues porque traían equipos de diferentes partes de aquí de Neiva. Segundo, teníamos un parque para los niños de recreación, donde habían juegos de columpios, una rueda giratoria, también tenían rodaderos. Pero bueno, teníamos toda esa parte de diversión para los niños y un polideportivo, donde era cancha de básquet, de fútbol, de microfútbol a la vez. Debido a los trabajos desarrollados en este sector, se ha realizado tala de árboles y lo que ha perjudicado a los habitantes de este sector. Y esto ha redundado en que el calor se haya puesto más insoportable aquí en el barrio. Inclusive, nos tumbaron muchos árboles y vemos que nos lo están reemplazando con unas palmitas, unas palmas que eso no da ni sombra, solamente dan de pronto un poco de embellecimiento, pero no más. Los jóvenes del sector y la comunidad en general son los más afectados por esta situación. Ellos realizan canchas improvisadas, arriesgando sus propias vidas. Nosotros, cuando yo llegué al barrio, teníamos tres escenarios deportivos. Teníamos un polideportivo allá abajo y aquí las canchas. Lo que nos han dicho es que las canchas no pueden quedar así como estaban porque quedan de oriente a occidente y les da el sol al arquero. Hace 30 años que se fundó el barrio, las canchas estaban así y así se hacían campeonatos y nadie decía nada. Y pues nosotros, a la vista que nos han encerrado las canchas y nos quitaron el polideportivo, nos hemos visto obligados a ir a otros barrios o a jugar aquí en la calle, corriendo el riesgo de que nos atropelle un carro o nos saquen de allá los que de verdad son dueños del barrio. Piden a la administración más soluciones a esta problemática. La escuela no funciona hace más de cuatro años en la localidad. Sobre el deterioro de la escuela y el funcionamiento de la escuela hace cuatro años que no funciona. Hace dos, la ocuparon la canalización del río durante dos años y la dejaron peor de lo que estaba porque se llevaron un pocotón de cosas que no deberían haberse llevado. Inclusive, cuando quitaron el parquecito, se llevaron la chatarra del parque que era para vender la chatarra para arreglar la caseta comunal, comprar algunos ventiladores y esto. Esta comunidad manifiesta que se les debe dar una solución, ya que ellos contaban con un escenario deportivo en el sector. Desde que se inició esta obra, realmente nadie ha dicho o ha venido a comunicarle al barrio qué es lo que se piensa hacer, cómo lo van a hacer. En algún momento se pudo hablar con el ingeniero Cabrera y él dice que está dispuesto a hacer el polideportivo siempre y cuando el señor alcalde le ordene. Además, tenemos que tener pendiente que ya la obra va en el 60% y se termina en diciembre. Si no lo construyen ahora, antes de que termine la obra, ya la comunidad se queda sin polideportivo. En TVS Noticias hacemos una pausa comercial. En un momento volvemos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Existen los bancos y alcancías para ahorrar dinero. Sistemas sanitarios y lavamanos ahorradores de agua. Y hemos inventado y diseñado miles de cosas para facilitar nuestras vidas. Sin embargo, aún no hemos podido crear conciencia. El agua es nuestro recurso natural más importante. Cuidémoslo. EPN. Hacemos parte de ti. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. ECOGRAFÍA. Ecografía. Mamografía. Doppler vascular. Doppler fetoplasentario. Y ecografía de detalle. Rayos X del Huila. S.A.S. De lunes a viernes de 5 a 6, nuestra cita es en Cálida Tarde. Toda la información, entretenimiento, cultura, personajes y mucho más. Haremos de esta una Cálida Tarde. Solo por TBS. Canal Tuan. Para que ustedes tengan un poco más claro el panorama de la canasta familiar, aquí están los precios de los que suben y los que bajan. Para que los televidentes conozcan los diferentes precios de los productos de la canasta familiar, les estaremos dando a conocer la variación. Para hoy, martes 4 de agosto, los productos que suben y bajan son los siguientes. Hasta aquí toda la información en TBS Noticias. Gracias, gracias por habernos acompañado y pendientes, porque mañana en nuestro horario les llevaremos hasta sus hogares el gran foro debate de los candidatos a la gobernación del Huila. La gran alianza de TV Sur, Diario del Huila y Caracol Radio. No se lo pierdan. Nos vemos en nuestra próxima emisión. La gran alianza de TV Sur, Diario del Huila y Caracol Radio.